El fin de semana pasado se llevó a cabo el Carnaval de Primavera, como cada año, en la ciudad de Huntington Park. Que bueno, se caracteriza por tener muchísima música, comida deliciosa en nuestros países latinoamericanos. Ahí estuvimos, Celeste Santana y una servidora, pues saludando a la gente que se dio cita por ahí. También estuvo, bueno, muchas personalidades como Plutarco Asa, quien vemos ahí que viajó exclusivamente para compartir con nuestra comunidad, tomarse fotografías, hasta perritos nos tocó abrazar y saludar. Así es que gracias. También hubo otras personalidades como Frankie J y Fernando Vargas, quienes fueron nombrados embajadores del Carnaval. Vamos a escuchar lo que nos contaron. Muy bien, muy contento, muy orgulloso de estos reconocimientos que me sorprendieron, la verdad. Yo tenía mucho tiempo, que tenía ganas de trabajar en Estados Unidos y bueno, me encanta que en otra piel haya tenido tan buen recibimiento y me siento muy honrado. Uno trabaja encerrado en un foro y nunca tiene como que la, como que te imaginas que la gente está viendo la novela, pero no, realmente no tienes el contacto como si fuera teatro. Entonces estos eventos es rico para ir sintiendo más o menos qué siente la gente, se te acercan, te dicen, qué tan malo eres, etcétera, etcétera. Bien agradecido por la gente que me ha apoyado y es un honor estar aquí. Sí, estoy muy orgulloso de estar aquí con tanta gente bonita y pues la gente también que te quiere, ¿no? La raza que está aquí en la comunidad latina. Un festival súper, súper divertido y aparte un saludo a toda la gente que fue y nos visitó y se dieron el tiempo, se tomaron el tiempo de tomarse fotos con nosotros, de pedirnos el autógrafo un beso y gracias por estar allí. Así es, gracias por su preferencia a toda la gente que se acerque y nos dice que no se pierde acceso total. De corazón, de corazón le agradecemos.